Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando con Patricia Monteferrante, del Centro de Emprendedores de Liesa. Hay una pregunta que nos llega y es la relativa al fracaso o a los tropiezos en un emprendimiento. ¿Cómo reaccionan las diferentes personas ante esto? ¿Cómo podemos aprovechar eso? Hay personas que de una vez se desaniman. ¿Cuál es la visión que tienes al respecto? Eso es muy interesante, porque precisamente el emprendedor tiene una característica que es la persistencia. Es así como un porfiado. Se dobla, pero vuelve inmediatamente a levantarse. Entonces, yo lo que creo es que obviamente siempre hay un golpe de aprender de los fracasos, pero ahí lo relevante es el proceso de aprendizaje, es decir, internalizar qué fue lo que no hicimos bien, que algo no tuvimos que haber hecho bien. No exploramos bien el mercado, algo pasó con el financiamiento, no nos organizamos bien. Incluso no determinamos cuáles eran las estrategias de salida, porque un emprendedor también tiene que saber, tiene que diseñarse, tiene que diseñar estrategias de salida. En algún determinado momento puede suceder algo que una idea que inicialmente era excelente ya no lo es. Entonces, es el proceso de aprendizaje sobre eso, ¿no? Y un distintivo natural es que un emprendedor siempre va a volver a empezar. Sí, tiene esa característica psicológica. Yo insisto en ese tema de la psicología del emprendedor, porque muchas personas se desaniman y de repente no tenían la formación o el conocimiento, que también es muy importante. Muchas personas tienen, digamos, esa fuerza interna, pero quizás no están preparados. Eso es muy importante. Y yo diría que por eso es relevante lo de hacer, por ejemplo, poner en blanco y negro la idea, entender cuál es mi papel en todo eso, qué me hace falta. Y yo creo que una tarea pendiente de las organizaciones venezolanas, ya hablo de universidades y otras instancias, también, a pesar de que el ecosistema de emprendimiento se está retomando, es un elemento importante, es también poner en contacto a estos jóvenes emprendedores, bueno, y no tan jóvenes, con fondos. Ok, o sea, yo creo que eso debe ser un esfuerzo importante en Venezuela, porque yo creo que esa es la salida. Así como las empresas familiares son las que están dando la cara en una crisis como la que nosotros estamos viviendo, el emprendimiento es, sin lugar a dudas, uno de los elementos críticos para el desarrollo de un país. Bueno, vamos a tener, por favor, varios programas para tratar este tema con la doctora Patricia Monteferrante, que está en el Centro de Emprendimiento de Elieza. Va a ser así. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Elieza y a la doctora Patricia Monteferrante por estar aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Construye tu propia máquina financiera, así podrás ser más feliz y surfear la inflación. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, en el circuito Melodía Estéreo 93.5 FM, con la dirección general de la doctora Enza Carbone. En el control técnico, José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, nuestro equipo, constituido alrededor de AXN, thinktank.com, el señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves, todos les deseamos un productivo día. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos, en Instagram, arroba gerenciaparatodos. AXN, thinktank.com, es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN, thinktank, la estrategia es la base de la ventaja.